Regreso a cantar tonadas de sol a sol Por la sangre, como cantaba la vida En la raíz de mi padre Cogollo de vida nueva, la vida es una tonada No quiero cantar olvidos, ni recordar lo que amaba Porque son como dos muertes, el olvido y la distancia De lejos me queda cerca, volver cantando tonadas Una ronda de torcasas, le hace ronda a los ausales Y soy niño de nuevo, magia en la tarde Pájaro y canto, cueca en el polvadera A Mendoza enamorada, mi canto regresará Oí de paisaje en el alba Y me parezco al paisaje Por fuera el verde del clima Por dentro el sol de la sangre El paisaje va conmigo Y es un hermoso habitante El viejo viento de otoño Compadre de los inmocales Me trae cuando regresa La dulce voz de mi madre De tanto cantar tonadas Ya soy pariente del aire Una ronda de torcasas Le hace ronda a los ausales Y soy niño de nuevo Magia en la tarde Pájaro y canto, cueca en el polvadera A Mendoza enamorada Mi canto regresará Regreso a cantar tonadas La dulce voz La dulce voz de mi madre La dulce voz de mi madre ¡Gracias! H LEZ protección! Ya想 Pan, cueca a ti りました ач